Decíamos al principio que hubo novedades políticas. Ayer estuvo Cristina Fernández dando una clase magistral, como ella misma la denominó, en La Plata, pero en las últimas horas también está habiendo definiciones en el Frente, en Juntos por el Cambio, que ayer una cuestión muy sintomática del discurso de Cristina Fernández fue que casi ni se refirió a Juntos por el Cambio y que eligió como antagonista principal a Javier Milei. Criticó mucho la dolarización, la equiparó con los efectos de la convertibilidad y criticó el discurso político de Milei. Eso hizo, por supuesto, o eso apunta a elevar la figura de Milei porque Milei le quita votos a Juntos por el Cambio y puede hacer que sea más competitivo el oficialismo, que se afiance el escenario dividido en tres tercios, Juntos por el Cambio, que viene sufriendo los efectos de una interna muy fuerte que está teniendo vio que el crecimiento de Milei ya lo pone en amenaza. Eso hizo que hoy se reunieran durante dos horas los principales referentes del PRO, que son los que principalmente se están peleando por ver quiénes ocupan las principales candidaturas y después de la reunión se dio a conocer esta fotografía que muestra allí a los principales integrantes del PRO. Están Mauricio Macri, está Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Vidal, Ritondo, Santilli. Y dice María Eugenia Vidal, nos unen 20 años de trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestro país, nos une el futuro. Vamos a recuperar a Argentina en equipo. Eso es lo que dice María Eugenia Vidal, que en las últimas horas además manifestó que está dispuesta a bajar su candidatura. Esto tendiente a que el PRO se organice, se ordene y deje de perder votos en manos de Javier Milei. Es un candidato, Javier Milei, que disputa los mismos votos que tiene Juntos por el Cambio y que le dieron en anteriores elecciones un piso de 40%, pero que hoy las encuestas le están augurando un piso mucho menor. Juntos por el Cambio, si no se ordena y no empieza a hacer que esto no sea solamente una fotografía, sino una realidad, va a seguir sufriendo los efectos del crecimiento de Milei y del desconcierto que genera en sus propios votantes. Que ven cómo el oficialismo se pelea y genera lo que genera y Juntos por el Cambio hace más o menos lo mismo. Si no se ordena, va a sufrir las consecuencias. Vamos a seguir analizando lo que pasa con los precios, lo que pasa con algunos rubros de la actividad económica. Estamos en comunicación con Franco Espinela, vende neumáticos. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Hola, Marco. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están ustedes, Franco? ¿Cómo está el sector del neumático? Que ya venía bastante conflictuado, ¿no? Porque, bueno, no hay importaciones, los precios subieron mucho. ¿Cómo están ahora después de este episodio de aumento fuerte del dólar? Mira, si lo comparamos con respecto al año pasado, la verdad es que estamos mucho mejor porque por lo menos ahora tenemos cubierto, ¿no es cierto? Tenemos mercadería. Con respecto al episodio este del dólar, en sí no movió mucho, salvo ahora los primeros días del mes que le van a poner el aumento de la inflación, ¿no es cierto? Lo que es pura y exclusivamente por el dólar no influye en nada. Es decir, mercadería hay mucha más de la que había en el pico del inconveniente, ¿no? Sí, sí, totalmente. No te digo que estamos normal, pero estaremos a un 80%. Franco, ¿y a qué ritmo están aumentando? ¿Al ritmo inflacionario? ¿Se equiparan a la inflación? Sí, al ritmo inflacionario real, o sea, al 8, al 7, no al que te indican los indicadores. Claro. Franco, ¿y cuánto cuesta hoy cambiar un neumático? Decime de un auto estándar y decime de una camioneta, que hay muchas aquí en Río Cuarto, ¿no? Un auto estándar, digamos, mediano, tenés que hablar en un rodado de antes 15, tenés que hablar de 280 mil pesos, un momento. Y una camioneta, un rodado de 17, que es algo que es medio normal, tenés que hablar de casi 700 mil pesos. Las cuatro, las cuatro. O sea, de 280 mil a 700 mil pesos. Exactamente. ¿Eso guarda relación con lo histórico, Franco, o está, digamos, comparándolo con el valor del auto, o está desproporcionado? No, mira, te puedo hacer, el otro día hicimos un análisis con mis hermanos ahí de costo y en dólares, ¿no es cierto? Te lo puedo dar sobre la cubierta de camion que es en lo que trabajamos. Bien. Históricamente, una cubierta 295, 80 mil, que es la que llevan el 80 o 90% de los camiones, tenía un costo de 980 dólares, ¿sí? Hoy está en el 1.420 dólares. O sea, que no solamente ha aumentado el valor del dólar, sino que la cubierta aumentó en dólares. En dólares. O sea que, indudablemente, que está sobrevaluado. ¿Pero este aumento en dólares, Franco, es por una cuestión nacional o también tiene que ver con la situación internacional? No, no, yo creo que esto, al haber faltado el neumático, ahí se desproporciona todo. ¿Por qué? Porque la fábrica tenía muchas menos cubiertas de las que normalmente fabrica, por lo tanto tenía que mantener estructura. nosotros recibíamos muchas menos cubiertas de las que recibíamos normalmente, teníamos que mantener estructura. Entonces, el consumidor final terminaba pagando los platos rotos. Y bueno, hoy eso se tiene que acomodar. Pero siempre pasa algo. Ahora que empezaron a mover el dólar y siempre está esa excusa por medio. Yo creo que debería bajar la cubierta en dólares. Claro, claro. Franco, ¿y qué hace la gente? ¿Elige marcas alternativas, no primeras marcas? ¿Tiene posibilidad de financiación en este contexto? Sí, te diría hoy por hoy que el 80% de las operaciones que estamos realizando se están haciendo bajo el sistema de ahora 12, de tarjeta. Y bueno, después está el otro caso que es muy, también, que en esta época así de corrida cambiaría, la gente que tiene peso en las manos sale desesperado a querer comprar. Y bueno, ahí es cuando generas algunas ventas en efectivo también. Claro. Pero te diría que el 80% se hace con tarjeta y lo que sí estamos viendo es un nivel bastante importante de tarjetas que ya están explotadas, ¿viste? Para hacer una operación de 200.000 pesos te pasan 3 o 4 tarjetas. Claro, claro. Franco, bueno, muchísimas gracias por este panorama. Un gusto. Por favor, Marco. Lo que te haga falta, a tu orden y saludos a todos. Gracias. Franco Espinela, propietario de la casa de neumáticos. Bueno, ¿no? De 280.000 pesos un auto estándar, las cuatro cubiertas, a 700.000. Una camioneta y un fuerte aumento han tenido los neumáticos con respecto al promedio histórico en dólares, lo cual ha hecho que sea desproporcionado con respecto al costo relativo que han tenido siempre los neumáticos con el valor del auto. Decíamos que hoy es un día también de novedades políticas. Vamos a ver un tuit. Recién vimos el de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a ver el de Rodrigo de Loredo. Estamos cerca, son casi las 13. Rodrigo de Loredo dijo, hoy a las 13.15 en mis redes voy a contarte mi decisión frente a los cronogramas electorales anunciados. ¿Qué quiere decir esto? Rodrigo de Loredo va a decir dentro de 15 minutos, 16 minutos, si va a ir por la vicegobernación, es decir, si va a acompañar en la fórmula a Luis Juez, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Córdoba, o si va a ir como candidato a intendente. Rodrigo de Loredo es gran favorito para las elecciones municipales de Córdoba capital, para la intendencia, que se hace en el 23 de julio, casi un mes después del 25 de junio, cuando vamos a elegir gobernador. Según la información que nos llega, y que la vamos a poner en condicional, Rodrigo de Loredo elegiría ser candidato a intendente de Córdoba. Esto implica cierto alivio para Hacemos Juntos por Córdoba, porque en el caso de que sean juez de Loredo, esa es la fórmula más potente que tiene Juntos por el Cambio para llevar a la gobernación. Si juez va solo y de Loredo tiene que ir de candidato a una elección que va a ser casi un mes después, bueno, eso es una noticia, dentro de todo, favorable para el oficialismo, para el justicialismo, la coalición Hacemos Juntos por Córdoba. Vamos a ver si esta información que tenemos de Fuentes Confiables se confirma en los próximos minutos, y a partir de allí, ¿qué va pasando? Esta decisión de Rodrigo de Loredo también va a condicionar en parte la decisión de Hacemos Juntos por Córdoba en cuanto al vicegobernador que va a llevar Martín Llargora. Así que esta decisión va a ir disparando otras definiciones, tanto en Juntos por el Cambio, por supuesto, como en Hacemos Juntos por Córdoba. En la oposición, acompañando a Luis Juez, en el caso de que Rodrigo de Loredo finalmente se incline por la intendencia, suenan muchos nombres. Uno de esos nombres es el de Marcos Carazo, que fue intendente de Cabrera hasta hace poco, actual diputado nacional. Con esto llegamos al final del mensaje directo. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el miércoles, el lunes, Día del Trabajador. Que tengan todos un feliz día y un buen fin de semana. Chau.